La Curaçao, para vivir mejor, ha hecho la entrega de los tres últimos automóviles de su promoción de fin de año, favoreciendo a sus fieles compradores. Y es que fueron muchísimas las oportunidades, los descuentos, tuvimos grandes promociones, así es de que tuvimos cinco felices ganadores, de los cuales concluimos el día de hoy haciendo la entrega de los últimos tres vehículos, ya que dos fueron entregados durante el mes de diciembre. Los ganadores de los vehículos Hyundai se mostraron totalmente contentos. Bueno, yo me hice eso, seí comprándole electrodomésticos a la Curaçao y participé en una rifa y salí premiada ahí. Bueno, actualmente nos estamos cambiando de casa, de la ciudad a un lugar largo y nos cayó como una gran bendición porque es bastante largo donde vamos a vivir y no tenemos carro y lo vamos a aprovechar al máximo. Sí, ¿a quién no le sirve un carro ahorita? Por supuesto, un carro que ya veníamos soñando de hace dos años queriendo tener un carrito, pero no habíamos podido. Entonces, súper enhorabuena, para mí es una bendición de Dios, yo estoy clara que es un regalo del Señor. Así concluye la promoción de fin de año de la Curaçao, manteniendo su lema para vivir mejor. Danilo Parajón, en Crónica TN8.